Música Hola que tal mis amigos de Youtube como están Aquí Gio con un nuevo video y bien mis amigos Mucha gente me ha preguntado como descargo los juegos de Gio Juega Bien mis amigos vamos a contestar esa pregunta Y vamos a enseñar este pequeño tutorial Que yo descargo los juegos A través de Pirate Bay Es esta página que tenemos aquí Que en muchas ocasiones he dejado el link De como descargo los juegos Pero la verdad no saben utilizarla ya que es un poco complicado Lo primero que necesitan antes de descargar cualquier cosa De esta página Necesitan descargar BigTorrent Que es esta aplicación o este programa Tienen que descargarlo Y cuando lo descargan le van a abrir Este programa Que el programa es de esta manera Que funciona Peer to peer Es decir Que otras personas te comparten a ti el archivo Y tu compartes el archivo descargado con otras personas Y así Una comunidad se beneficia De la descarga Como pueden apreciar Aquí estoy bajando Gangster Rio Para el próximo Gio Juega Como pueden ver Lleva 37% Y lo estoy descargando de otra persona Pero ojo Muchos de estos aplicaciones O juegos O películas Lo que quieras Tienen virus Así que Si lo haces en una Mac No hay ningún problema Pero si lo haces en una PC Bueno Checa bien lo que está descargando Escanealo Antes de abrirlo Que es muy posible que tenga un virus Bien Vamos aquí a la página de Parade Bay Ya después que obtengan este programa Que les dejo el link en la descripción Como pueden descargarlo Aquí van a escribir lo que quieran Mira Pueden escribir aquí Gangster Rio Yo lo tenía ya realmente copiado Y le dan buscar Y como pueden aparecer aquí Hay muchas opciones Como pueden ver en pantalla De mi búsqueda Como pueden ver aquí dice Juegos para Android Obviamente si bajo este No me va a funcionar en mi iOS Porque es de Android Como pueden ver Yo les recomiendo Que busquen la más descargada Como pueden apreciar Aquí tiene Cuantas pero su zona Las han descargado Como pueden ver Yo estoy descargando esta ¿Por qué? Perdón Porque cuando entras al link Gangster Rio Aquí te da Todo lo que necesitas saber Te da el tamaño Bueno Te da absolutamente todo Te da una descripción Y los comentarios Que es muy importante Si hay muchos Que están buenos Como Excelente juego Muy bueno O thanks bro Pues ok Esto lo puedes descargar Pero si tiene muchos problemas Pues no lo descargues Si tiene muchas críticas Aquí puedes buscar No sé El ScreenFlow Puedes buscar una película Puedes buscar La de Nemo La de Nemo Por ejemplo Y te aparece Mira Final Nemo Pero si van a descargar Una película Fíjese que diga DVD Rip De lo contrario Te va a salir Una película de cine Incluso la puedes conseguir En español Y todo Pero Checa Si vas a descargar Una película Que diga DVD Rip Porque si no Se te va a ver horrible Y esto es descargado Obviamente De una película DVD Y nada Mis amigos Así es la manera Como pueden descargar Cualquier cosa Sea una película Sea un juego Sea una aplicación Sea una aplicación También para Tu dispositivo Como por ejemplo Vamos a escribir aquí Reflection Que es bastante cara Esta aplicación Para Para Mac Pero como pueden ver Aquí en Reflection Aparece Muchas cosas Sale Reflection Para Windows Para Mac Sale todo Música Como pueden ver Es bastante variado PC Movies O sea Que tienes que Checar exactamente Aquí Para que es Porque no todo Va a salir Lo que tú quieres Y nada Mis amigos Espero que les haya gustado Este fue El pequeño tutorial Como usar The Pirate Bay Si te gustó Este video Dame un like Por favor Suscríbete a este canal Sigan a nuestras Defender redes sociales Apóyanos también Con Sianca Channel Y nada Mis amigos Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Bye bye